Sal a ver, ¿pero qué es esto? ¿Un pico del Minecraft? Ufff, siempre quise uno macho, vamos a cortar cabezas. La 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 la, pero qué bonito día para ser un vendedor de anfeta. Te vas pal lobby. Guaia, mi cabecita bonita de actor. Ja ja ja, qué genial, me gusta el Minecraft, ojalá pudiera vivirlo en otra realidad. Mientras tanto en Universo Otean. Oh sí, ahora soy un cuadradito, jiji, ya fue. ¿Qué es esto? Y los VSL Shaders, vamos a ver cuál de estos dos juegos tienen los mejores mods de gráficos creados por la comunidad. Joder trolencio, obvio que ganan al Minecraft, ya que ese tiene los Zeus, y esos gráficos se ven más reales que la vida misma. Joder ya lo sé, pero necesito que sea una comparación justa, por eso lo estoy comparando con los VSL, además que los VSL son gratis, y los Zeus cuestan un mango, y nadie tiene tanta plata en esta vida, aún así usaremos los Zeus en alguna parte del video para compararlo. Pero igual gana el Minecraft. Silencio minoría. Vale, entonces sin más que decir, comenzamos con este sabroso video de comparaciones. Perfecto, vamos a comenzar entonces, vamos a poner una marca de puntaje, le daremos punto a cada juego dependiendo de lo que veamos, y al final sacaremos la conclusión de cuál de los dos juegos, tiene el mejor mod de gráficas creado por la comunidad. Vamos allá perros. Número 1. Ambiente y entorno del juego. En el ambiente del GTA San Andreas, podremos notar un ambiente más nítido y un poco más saturado de color, algo muy bonito, tiene un tono muy azulejo y pálido en cuestión de profundidad, aunque peca de tener mucha niebla volumétrica si vemos la ciudad desde muy arriba, haciendo que se vea muy blanca y nublada las ciudades del cielo, grave error. ¡Puta fiasco! Además de los rayos de luz que caen del cielo, se me hace un ambiente que resalta bien las sombras, algo moderno, bonito. Por otro lado, en el Minecraft, encontramos un ambiente con mucho más gluma artificial, algo más tipo 2008, el glumo difuminado de ambiente hace que el juego luzca bonito, aunque puede llegar a aburrir después de un rato, pero eso sí, debo decir que en apartados de atardecer, se me hace mucho más hermoso el Minecraft, sus rayos de luz, son menos fuertes que los del Sanandro, por eso se me hace más natural y hermoso, además sus sombras, las sombras del Minecraft son algo más superiores que las del San Andreas en este aspecto, aún así el San Andreas no se queda atrás, y por eso le daré el punto a los dos juegos en el apartado de ambiente. Número 2, interiores y explosiones. En interiores el GTA San Andreas pega de tener sombras muy sobreexpuestas, en lugares donde no deberían haber sombras, además de que si instalas mal los efectos, algunas partes de la casa pueden llegar a sangrar, y entonces los muebles de la casa de CJ sangraban, no podía creerlo, toda mi familia había muerto, pero no le di importancia. En el Minecraft, por el contrario, sus interiores se acoplan más al entorno del juego, sin importar el día o la hora, los interiores en Minecraft son mucho mejores, así que punto definitivo para el Minecraft en cuestión de interiores. Respecto a explosiones, las explosiones del Minecraft son muy simples, no tienen mucho chiste estas explosiones la verdad, nunca me han gustado de ningún modo, aunque son mucho más destructivas que las del GTA San Andro. Por contraparte en el San Andreas, las explosiones son mucho más detalladas y de mejor calidad, incluso el fuego, el fuego es mucho mejor en el San Andreas que en el Minecraft, aunque eso sí, hay que decir que hay gente que hace videos experimentales probando explosiones ultra realistas en Minecraft, o efectos de partículas super realistas, pero estos no son mods disponibles para todo el público, solo unos pocos poseen estos efectos, y por eso le daré el punto al GTA San Andreas, por tener mods de efectos de más fácil acceso. Va empatada la joda. Número 3. Agua y profundidad. En el apartado del agua y la profundidad oceánica, podemos observar los buenos efectos que tiene el GTA San Andreas con el agua, al disparar al agua podemos ver como sus partículas sobresalen notablemente debajo del agua, algo muy bonito de apreciar, aunque muy artificial obviamente, mientras que en el Minecraft, por el contrario, tiene un agua mucho más hermosa natural y reflejante, pero sus efectos de partículas al arrojar objetos o sumergirnos en ella, son muchísimo inferiores, inferiores, así que, es un empate aquí nuevamente, porque ninguno de los dos destaca sobre más que el otro, ambos tienen debilidades y carencias. Respecto a sumergirse bajo el agua, aquí si que gana el Minecraft, por tener un apartado bajo agua más hermoso y realista, punto para el minikuk aquí definitivamente. Número 4. La noche y la lluvia. La noche del GTA San Andreas es muy bonita pero plana, es decir, que carece de tener buena iluminación en su entorno, muchas cosas en el GTA San Andreas tienen una iluminación muy pobre, muy plana y aburrida, mientras que por el contrario, la noche en el Minecraft es mucho pero mucho más natural que la del San Andro, eso sin contar que sus apartados lumínicos sobresalen más que los del San Andreas, las luces nocturnas en el Minecraft están mucho más iluminadas y saturadas, algo muy rico de disfrutar, es una noche hermosa no hay duda, aunque eso sí, el cielo nocturno del GTA San Andreas se me hace mucho más hermoso que en el Minecraft, pero la noche del Minecraft es mejor, por lo cual, punto para el minikrico. Respecto a la lluvia, la lluvia en el Minecraft es correcta y realista, pero peca de tener partículas de gotas muy feas, miren no más eso, mientras que la lluvia en el GTA San Andreas, es bastante más superior, y más aún, cuando vemos que las partículas del agua se refleja o se notan mucho mejor en el entorno de vehículos en el San Andreas, a diferencia del Minecraft, por lo cual, punto para el GTA San Andreas en este aspecto. Número 5. Las nubes. Este es un apartado en el cual aparentemente los dos juegos sobresalen bastante, ambos juegos, pues ambos tienen unas nubes muy bonitas y realistas, pero vale, la cuestión aquí, es que en el Minecraft, por más que nos elevemos al cielo, nunca podremos llegar a acercarnos a las nubes, y esto no es un error del mod, esto ocurre con cualquier mod de gráficos que le pongamos, nunca podremos tocar las nubes del cielo en los mods de gráficas, mientras que por el contrario, en el San Andreas si podremos hacerlo, ya que una de las particularidades especiales de los mods de gráficas del GTA San Andreas actual, es que ahora este tiene nubes volumétricas super realistas en el cielo, estas nubes si que las podremos ver y apreciar al volar con un avión a una altura bastante prolongada en el juego, esto es una belleza sinceramente, en este aspecto el GTA San Andreas se lo lleva y por mucho, así que para terminar esta mini comparación, vamos a darle el punto final al GTA San Andreas, dejando como un empate parcial a ambos juegos en esta mini comparativa, pero por muy poco, ya que el Minecraft a pesar de ser un juego con grandes mods de gráficas, supera notablemente en muchos aspectos a los mods de gráficas del San Andreas, y eso es algo que no se puede negar. Bueno, ya para terminar, vamos a explotar la casa de cejotita en el Minecraft, a ver que sale, a ver que sale, ahí vamooos. Ostras, creo que esta vez si me quedé sin casa, jajajijoju jajajijoju, estuvo de locos, pero vale, vamos a hacerlo también en el GTA San Andreas, para eso nos traeremos una bomba nuclear, y la pondremos al frente de la casa de cejota con cuidado, con cuidado, con cuidado, vale morenos, así fue la joda, quedó rico hacer un video de Minecraft para el canal, solo espero que el video sea más apoyado, ya que de ser así, seguiré trayendo más comparaciones y más juegos al canal, ustedes deciden, muchas gracias por ver este paralelo video de hoy miércoles, algo diferente para pasar el rato, antes de que se vayan a ver los videos del tipo ese que analiza juegos, y tiene un gorro en la cabeza con unas gafas de sol negras, les agradecería si comparten este video con más gente para que así más gente pase a gozarlo, y también, no olviden dar a like, dislike, suscribirse, desubscribirse ni denunciar, y nos veremos próximamente con más, ya váyanse a dar una lucha. ¡Gracias!